La gloria de Dios va a tomar tu vida, donde quiera que tú estés, la gloria de Dios empiece a tocarte, recibe tu milagro ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu milagro. Todo tiene su tiempo, ¿cuántos lo creen? Y este es el tiempo de renuevo, gloria a Jesús. Es tiempo de la manifestación del renuevo, ¿cuántos dicen amén? Amén, Isaías capítulo 4, versículo 1, en adelante vamos a leer con la bendición del Dios triuno, Padre y Hijo Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Isaías capítulo 4, versículo 1, dice la Escritura, echaban manos de un hombre siete mujeres en aquel tiempo. Dios mío, ¿qué va a predicar este hombre? Sáquenlo de aquí. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro propio. Versículo 2, dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Padre, gracias, te damos por tu palabra que ha sido elegida, gracias Señor, porque sé que esta palabra caerá en buena tierra. Gracias, bendito Rey de gloria, Dios mío, porque esta palabra va a causar, a provocar, a desarrollar el propósito por la cual tú la has traído a cada uno de nosotros. Gracias, gracias soberano, eterno Padre, gracias, tu gloria está aquí, y si tu gloria está aquí, Señor, toda obra contraria se disipa, toda obra contraria no tiene poder, en el nombre que es, sobre todo nombre, gracias Padre, amén y amén. Dele fuertes aplausos al Rey, y esta noche quiero predicar bajo un tema que le he titulado, la manifestación del renuevo en su tiempo, diga conmigo, la manifestación del renuevo en su tiempo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 4, versículo 1, encontramos una frase muy mencionada, fuera de la iglesia, o en el diario vivir, en este sistema secular. Aquí dice la escritura que siete mujeres, echarían manos de un hombre, esto yo no lo he escuchado en la iglesia, esto siempre lo he escuchado fuera de la iglesia. Donde se dice que, según el resultado de las estadísticas, es que siete mujeres, le van a corresponder a un hombre. Tremendo esto, y la gente habla y se atreve a decir, que es el resultado de unas estadísticas, pero no saben que esto está en la escritura. Ahora, esto está en la Biblia, mas no quiere decir, que ese mandamiento, estatuto y principio, dado por el Padre. No señor, quiero contextualizar, el por qué la Biblia habla de que siete mujeres le corresponden, le iban a corresponder a un hombre. El pueblo se había alejado del Padre, el pueblo se había alejado de los preceptos y los principios del Dios eterno. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los hombres salían al campo de batalla, enseña la escritura, que en su mayoría quedaban en aquel terreno inerte. Perdían la vida, salían al combate, pero no podían regresar. Entonces, las mujeres, viendo esta condición que está viviendo el pueblo, ahora ellas se preocupan, porque recuerden que el no tener hijos, el no tener descendencia, era una afrenta en medio del pueblo de Israel. Estas mujeres, preocupadas, ahora ellas deciden renunciar a un derecho que enseña Levíticos, y es que el hombre será el que va a proveer para la casa. El hombre es cabeza del hogar, dice la escritura. Ahora ellas dicen, nosotras comeremos con nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Era un dicho en medio de la cultura judía, cuando la mujer decía, yo como, porque yo me compro mi comida, yo visto porque compro mi vestido. Entonces, las mujeres están diciendo, vamos a tomar a un hombre. Mira, hombre, mira, varón, nosotras vamos a trabajar para comer y vamos a trabajar para vestirnos. Lo único que tú tienes que hacer es darnos descendencia, darnos hijos. Estaban tan preocupadas que ellos buscaron la primera salida. O lo más fácil, vemos una vez más como el enemigo trata de degradar a la mujer. Sabemos que en el principio la mujer falló, la mujer escuchó la voz de la serpiente. Ahora la mujer falla, la mujer queda en una condición, diga conmigo caída. Pero aparece el Dios, el Dios que predicamos en este lugar, que es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dicen amén, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Permítame parafrasear y dice, yo no voy a dejar a la mujer en esta condición caída. No voy a dejar a la mujer en esa posición, yo la voy a dignificar. Entonces llama a la serpiente, Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces llama a la serpiente y le dice, ven, vamos a arreglar un asunto que tú y yo tenemos pendiente. Estoy parafraseando y le dice, ahora en adelante voy a poner enemistad. Te voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Tú le vas a herir, le vas a hacer tropezar en el talón, vas a herirle en el calcañar. Pero la simiente de ella te va a acabar, te va a aplastar la cabeza. Oh, tremendo esto, ¿qué pasó aquí? Dios decide dignificar, restaurar el estatus de la mujer. Oh, hay una mujer que diga, ven en esta noche. Entonces, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que aquí ocurre algo tremendo con la mujer. Dios le cambia, permítame llamarla así, le cambia su naturaleza. El destino de ella va a ser, tú de ahora en adelante serás una guerrera. Guerrera hay, todos los días de tu vida vas a salir con un rótulo en tu frente de guerrera. Pero no solamente le da el rótulo de guerrera, sino que le da el resultado de aquella guerra. Vas a vencer, vas a aplastarle la cabeza al diablo. Pero lo que me llama la atención, que la que le va a aplastar, la que va a derrotar al diablo, no es la mujer. Dice la Biblia, la simiente tuya. O sea, el fruto de la mujer es la amenaza más grande para el enemigo. Dios viene a hablar de las mujeres de fruto en esta noche, en este lugar. El fruto tuyo, el fruto de la mujer es en lo que va a hacer retroceder toda obra del enemigo. ¿Alguien dice amén? En nuestro tiempo, ahora dice la Biblia que no hay hombre ni hay mujer. ¿Cuánto dicen amén? Ay, lo voy a repetir en nuestro tiempo. Ya no hay hombre ni hay mujer. ¿Cuánto dicen amén? Hablando para ejercer el reino. Amados hermanos, la mujer siempre ha sido comparada con la iglesia. Entonces yo vine a hablarle a una iglesia que de continuo dará fruto. Nadie podrá detener el crecimiento de esta casa. Ay, Dios mío. Yo vine a decirte que nadie podrá detener el crecimiento de esta casa apóstolica. El fruto que tú das es la sentencia, es el arma más fuerte contra el enemigo. A su nombre. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la guerra espiritual más eficaz no es gritar como loco fuera, diablo. Él te reprendo, eso hace parte. Pero la esencia, lo primordial de la guerra espiritual, el ataque más grande para el enemigo es cuando tú y yo damos fruto en la asignación que nos ha sido delegada. Ay, o sea que cuando tú caminas en la asignación que el Padre te ha dado y da su fruto, eso le aplasta la cabeza al enemigo. El enemigo solamente, la intención de él es tratar de detener el propósito de Dios en tu vida. Pero se equivocó con la casa de turmo. Ay, se equivocó contigo. El diablo creía que iba a prevalecer contra aquí. Se equivocó porque aquí hay un Dios de poder que pelea. Hay un Dios de poder que te levanta a alguien que se ponga de pie. Y mira ese es mi Dios. Ay, yo vine a hablarle a alguien que sabe cuál es su Dios. Yo vine a hablarle a alguien que conoce cómo Dios trabaja. ¡Un grito de guerra! ¡Aleluya! Entonces, el fruto que tú das en la asignación, esa es la victoria más grande en cualquier mundo espiritual. ¡Ay, hello! Señor, en estos días me venía un pensamiento y es que cuando uno se cría, camina y se mueve en su hábitat original, el desarrollo y el crecimiento será imparable. ¿Cómo así? Cuando usted mete un bocachico, un labino de bocachico en un criadero, ese bocachico jamás va a saber lo mismo que un bocachico de río. ¡Hello! Es más, cuando usted mete unos peces en una pecera, por mucha, por muy fina que sea el alimento que usted le dé a esos peces, por mucha vitamina que le eche, ellos no van a alcanzar su tamaño original. Alguien diga, ¿por qué? Porque no están en su hábitat original y natural. Cuando lo metes al mar, cuando lo metes al mar va a alcanzar su tamaño, el cual le fue designado. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cuando tú y yo caminamos bajo nuestro diseño original, y vamos a crecer y nadie podrá detenernos. ¿Cuál es tu hábitat original? Diga conmigo, el reino. No, 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 lo voy a repetir. ¿Cuál es tu hábitat original? Es el mundo espiritual. ¡Hello! ¡Hello! Quiero organizar el orden de las prioridades para poder disertar en la palabra. Mira, todo en esta vida, en esta vida, tiene un origen. ¡Amén! Y cuando yo estoy pegado a mi origen, voy a permanecer con vida. Pero cuando me separo de mi origen, voy a morir. Por ejemplo, ¿de dónde se origina la planta? Diga conmigo, de la tierra. Pero si yo separo a la planta de la tierra, la separo de su origen, ¿qué le pasa a la planta? Se muere. Amados, usted y yo somos seres espirituales. ¡Ay, Dios mío! Lo voy a repetir. Somos espirituales. Job dijo, Señor, mira todo lo que estoy viviendo. Tú me vestiste con piel y carne y me has de volver al polvo. Job capítulo 10 lo enseña. Mira las palabras de Job. Job dice algo tremendo, algo que me estremeció en mi espíritu. Y Job dice, tú me vestiste a mí, Señor, con piel y carne y me has de volver al polvo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Job? Que este cuerpo es un vestido. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo voy a repetir. Job está diciendo, esta piel y esta carne es un vestido. Ahora, ¿qué es lo que se puede vestir? Algo que ya existe. Entonces, si la figura humana de Job es simplemente un vestido, ¿qué fue lo que Dios vistió? Diga conmigo el espíritu de Job. ¿Sabes algo? Tú no eres un cuerpo que tienes un espíritu. No, 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 no. Tú eres un espíritu que tienes un cuerpo. ¡Ay, ay, ay, ay! Alguien dice, amigo, por eso Dios dice, yo te conozco desde antes que tus piernas, antes que tus meditos, antes que tu cabeza se formara en el vientre de tu madre. Ya yo te conocía. Ya yo te conocía. Entonces, usted, es ese espíritu que tiene un cuerpo. ¿Y para qué tenemos el cuerpo? Porque estamos en este globo terráqueo, estamos en esta tierra y necesitamos algo terrenal para tener legalidad aquí en esta tierra. El cuerpo que tú tienes es para darte legalidad aquí y poder caminar como rey y sacerdote, como embajador del reino de los cielos. Yo vine a hablarle a alguien embajador del cielo aquí en la tierra. ¡A su nombre! Entonces, cuando yo entiendo esto, yo sé que las prioridades de mi vida es el reino. Ese es mi hábito original. Es lo espiritual. Él habla su nombre. Hay mucha gente que quizás en este tiempo, en estos días, está de vacaciones. Algunos están haciendo otra actividad diferente. Pero usted en el espíritu dice yo quiero más. Yo vengo por más. Ay, cuantos dicen amén. Yo necesito más. Yo necesito más. Yo necesito más. Entonces, mis amados, ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú y yo nos involucramos, nos comprometemos con el reino y la visión del reino con esta casa vaya a crecer, a desarrollar y dar un fruto que va a avergonzar al diablo. ¡Amén! Entonces, vemos que Dios levanta a la mujer. La dignifica. Y ahora, en Isaías, nuevamente encontramos que la mujer empieza a vivir una situación difícil. pero ahora el pueblo hace un alto en el camino. ¡Aleluya! ¿Cuántos hicimos un alto en el camino? El pueblo se equivocó pero hizo un alto en el camino. ¿Cuántos nos hemos equivocado? Solo dos. ¿Cuántos nos hemos equivocado? ¿Cuántos hemos cometido un error? Yo creo que todos pero hicimos un alto en el camino. ¿Cuántos dicen amén? y acudimos y apelamos al Dios de misericordia. Entonces, el pueblo hace lo mismo. El pueblo acude al Dios de misericordia. Entonces, cuando el pueblo acude al Dios que usted y yo estamos alabando en esta noche ahora cambia la profecía completamente. Cambia la profecía de Isaías. Entonces, en el versículo 2 cuando Dios ve que se detiene el pueblo hace un alto entonces viene Dios y en el versículo 2 le dice a través del profeta en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura. ¡Wow! Cuando en la Biblia se habla de aquel tiempo de aquella hora aquel día se está hablando de algo relevante cuando dicen amén entonces Dios está diciendo viene un momento en que se da manifiesto el renuevo. diga conmigo ese tiempo es hoy no, 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 no escucho, diga ese tiempo es hoy alguien diga es hoy es hoy entonces Dios habla a través del profeta y dice viene un momento que se va a manifestar el renuevo literalmente la exégesis de este versículo sabe a quién se está refiriendo están hablando del Señor están hablando de Jesucristo la Biblia enseña en Zacarías capítulo 6 versículo 12 mira lo que dice aquel varón cuyo nombre es el renuevo él levantará el templo de Jehová hablando de Cristo entonces Isaías lo que está diciendo viene el momento en que se va a manifestar el rey de Gorda ay Dios mío cuando se habla del renuevo se habla del rey de Gloria cuando se habla del renuevo se habla del retoño diga conmigo retoño no toño al cuadrado es retoño cuando yo hablo de retoño que es lo primero que se viene a mi mente una rama una planta un árbol que desde su interior sale una rama nueva amén o no amén es un retoño el retoño ya estaba adentro no se veía pero ya existía ay Dios mío ya estaba pero no se veía que lo que quiere decir esto de que hubo un proceso que se estuvo gestando preparando formando interiormente estaba invisible pero llegó el momento de manifestarse ay bendito Dios que es lo que te quiero decir que el retoño es algo que está dentro de ti que quizás hoy no se ve pero mañana se va a hacer notorio ay dentro de ti hay un retoño dentro de ti hay algo que no se ve pero que pronto será manifiesto alguien dice amén dentro de ti hay un profeta hay un ministro hay un evangelista predicador hay un embajador del reino de los cielos dentro de ti hay un hombre y una mujer de éxito ay no 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 me escucharon yo dije que dentro de ti hay un hombre una mujer de éxito de victoria y amado a conquistar y amado a arrebatar y amado bendito sea Dios a tomar posesión quizás la gente hoy te ve y te quiere calificar y evaluar por lo que tú tienes apariencia la gente se equivocó contigo aleluya porque dentro de ti Dios está preparando un embajador con poder y gloria a su nombre retoño algo que estaba dentro y luego fue manifiesto si no pregúntale a Elizabeth Elizabeth recibe la visita de María y Elizabeth le dice a María wow mira María cuando tú me saludaste en cuanto tus palabras entraron a mi oído fui estremecida y juntamente conmigo la criatura que tengo en el vientre la Biblia dice que la criatura salto y fueron llenas del poder del Espíritu Santo pero no fue María diga conmigo era lo que tenía adentro era el retoño no se veía pero ya estaba afectando a los que le rodeaban ay dentro de ti hay algo que no se ve pero este 2019 será notorio será notorio sabe por qué Dios te escogió para conquistar y heredar las naciones de la tierra el ministerio que Dios te dio el ministerio que Él te ha llamado va a trascender mucho más a lo que tú has tomado y pose has tomado posesión en el tiempo presente lo que viene mañana es más grande hoy no se ve pero el Rey de gloria lo hará manifiesto aleluya lo hará manifiesto alguien diganme wow entonces por eso es la clave hay personas que dicen yo voy a soltar el liderazgo voy a soltar el cargo me voy de la iglesia no tengo nada que perder diga conmigo es una mente natural ahí no hay reino sabe por qué porque el que camina bajo una dimensión apostólica profética no camina por lo que ve en el presente yo siempre le digo no tienes eso lo que tú dices que te vas porque no tienes nada que perder porque miras el presente pero que deja de recibir mañana más tarde de parte de Dios que dejan de recibir el cumplimiento de tanta palabra que Dios te ha dado pero yo vine a hablarle hombres a hijos de esta casa leales y fieles Dios mío eso me preocupó solo cuatro yo vine a hablarle a hijos leales y fieles de esta casa bendito Dios que van a ver el cumplimiento de cada palabra que le ha sido desatada y soltada de este altar tú no estás aquí por casualidad tú no estás aquí por coincidencia estás aquí para ser endosado estás aquí para ser empoderado con una palabra que sale desde este altar para tu vida entonces cuando el renuevo el retoño llega amados aquí lo dice la escritura son con dos objetivos tres objetivos cuatro objetivos número uno dice será para hermosura y gloria pero antes que venga el retoño antes que un retoño salga de una rama o de un árbol primeramente esa rama o tronco tiene que experimentar una herida una fisura la fisura tiene que ver con herida la herida tiene que ver con dolor dolor tiene que ver con proceso alguien dice amén sabe algo no es lo mismo un jugo de mango que usted pelo el mango cortó lo cortó por pedazos lo metió en la licuadora le echó leche de lactosa azúcar y se toma un jugo poderoso no es lo mismo un jugo que ha pasado todo este proceso a un jugo de mango ya si o no apóstol puro químico se hace en un minuto aquel dura más pero alimenta alimenta sabe algo el apóstol del nuevo testamento que se atrevió a decir se imitadores de mi como yo soy de Cristo él tuvo un encuentro personal con el Señor Hechos capítulo 9 Saulo de Tarso le dice Señor Señor eres quien eres quien eres que quieres que haga que hago mira el Saulo tiene un encuentro personal con el Señor un encuentro sobrenatural una experiencia sobrenatural pero no solamente se tenía que quedar en una experiencia es que yo tuve una visión vi tres palomas que se colocaban sobre mi cabeza y vi en mis pies un río de agua eso quiere decir que vas a ser lleno del Espíritu y vas a caminar sobre el río Cauca el río Matalera no 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 hay gente que vive teniendo visión en visión en visión en visión y tuvo una experiencia ahora Pablo si tuvo una experiencia en ese momento era Saulo pero ahora el Señor le dice a Ananía ven acá te voy a enviar donde Saulo oh pero Saulo ese es un hombre asesino es un perseguidor ve porque a él es necesario oh la versión textual dice a él es necesario que sea procesado oh por mi nombre sabe algo el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo oh yo creo que acá hay gente que tiene un llamado poderoso en Dios yo creo que acá hay gente que tiene un llamado glorioso pero al igual que Saulo al igual que Pablo oh es necesario el proceso alguien dice amén en esta hora el proceso muchas veces te quiere hacer desistir el proceso muchas veces te quiere hacer renunciar irte de la iglesia esto y lo otro pero yo vine a decirte que el final del proceso es la gloria de Dios en tu vida yo no conozco el primero que ha vivido el proceso oh yo no conozco el primero que ha sido probado y después no vea la gloria del Padre oh no ha visto la grandeza del Eterno la prueba el proceso te lleva a ver la gloria a su nombre a su nombre a su nombre entonces para que salga el retoño el renuevo tiene que haber una herida la herida la fisura tiene que haber con proceso trae multiplicación Abán Dios le hace caer en un sueño profundo Abán que te paso cae en un sueño profundo que te hicieron Dios el Padre me abrió una herida a mi costado que paso yo estaba solo y cuando abrí los ojos ya no estaba solo sino que éramos dos salió Eva ay 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 porque lo que causa proceso o lo que lo que el proceso causa es multiplicación la herida sacará la mejor versión de ti el proceso Dios probará tu fe el hogar su nombre usted no le va a dar a su hijo quizás un niño que tenga cuatro o cinco años no le va a dar ochenta y cinco mil euros porque no tiene experiencia toda la gloria que Dios te quiere entregar primeramente necesita proceso hay unos que ya yo veo unos que están saliendo del proceso ay ay porque el proceso no es para toda la vida ay 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 el proceso es para fundamentar alguien diga el proceso es para establecer principios el proceso es para dar a luz algo que garantiza que va a cumplir la asignación del Padre la gente que entró a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto oh gloria al Señor ellos nacieron en medio del desierto los hijos que entraron a Cana fueron dados a luz en medio del desierto por una generación de procesos de quebrantos que soportaron que vieron milagros tras milagros y el resultado es que dieron a luz un hijo y este hijo alcanzó conquistar la promesa del Padre yo vine a decirte que todo proceso que tú viviste en tu vida es para garantizar que el fruto que tú ves cumpla el propósito por la cual el Padre lo envió voy a Dios mío estoy en el versículo dos y entonces dice la escritura que el renuevo será para hermosura diga conmigo hermosura y cuando la Biblia habla de hermosura no está hablando que si te hiciste el blower bien que si te hiciste las uñas te pintaste el pelo que si está no, 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 no la Biblia no está hablando de eso cuando la Biblia habla de hermosura está hablando del corazón alguien dice amén en esta hora cuando la Biblia habla de hermosura está hablando del corazón alguien diga conmigo está hablando del corazón la escritura dice el corazón alegre hermosa que el corazón alegre hermosa el rostro alguien dice amén entonces cuando el corazón está alegre cuando tiene contentamiento cuando hay hermosura cuando tu corazón tiene contentamiento cuando hay contentamiento en tu corazón cuando hay cumplimiento de lo que anhelaba este mismo alguien dice amén yo creo que los meses que siguen del 2019 serán meses de contentamiento en tu corazón y cuando hablo de contentamiento en el corazón está hablando de núcleo familiar alguien tiene que decir amén no hay algo que cause más contentamiento que ver a tus hijos adorando al Rey de Gloria servir a Dios con toda tu familia alabado sea Dios no hay contentamiento más grande que ver a tus hijos siendo herederos de lo que Dios te dio caminar en el propósito del Reino alguien tendrá plenitud de contentamiento en su corazón dígale que tiene a su lado contentamiento Gloria a Dios entonces cuando la hermosura cuando llega el renuevo llega para contentamiento y el contentamiento es estar feliz pase lo que pase jajajaja yo estoy feliz hay gente que no se ríe ni si no se que Dios mío y es que una de las evidencias que el renuevo está en ti es el gozo hay gente que para verle el gozo tiene que venir mismo Jesucristo ahora la escritura dice que el renuevo cuando llega llega para hermosura y llega para gloria venga conmigo Gloria Gloria es muy diferente a unción unción es la capacitación el respaldo que Dios te da para hacer su obra pero gloria es la esencia del padre alguien dice amén gloria es la esencia del padre Moisés ve y di la faraón que deje ir al pueblo el ángel mi ángel va a ir delante de ti Moisés dijo el ángel yo no quiero ningún ángel oye si Dios te dice que el ángel va a ir contigo sabe que te está diciendo Dios te garantizo la victoria pero sabe que dice Moisés no no yo no quiero ir con ningún ángel pero como así que no quiere ir con el ángel sabe el poder que tiene caminar con un ángel y viene Moisés le dice no 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 si tu gloria no va delante de mí yo no voy a ninguna parte porque porque resulta que el ángel te puede dar la victoria pero no te garantiza la esencia del padre en tu vida entonces Moisés decía yo no solo quiero la victoria yo quiero tu esencia papá yo quiero tu esencia yo vine a hablarle a hombres y a mujeres que van a caminar con esencia de gloria esencia del padre cuando alguien camina con esencia cuando habla eso se nota alguien dice amén cuando habla con esencia eso marca la diferencia a su nombre ahora ya voy a entrar voy a ir entrando ya en materia gloria al señor entonces mis amados mira todo lo que pasa cuando el renuevo llega diga conmigo llega el renuevo diga hoy llega el renuevo diga hoy se manifiesta el renuevo cuando el renuevo se manifiesta es para hermosura y es para gloria pero que sigue diciendo el versículo 2 el versículo 2 dice algo contundente y entonces dice el versículo 2 y el fruto de la tierra será para grandeza y honra entonces habla la escritura que viene un fruto pero no es cualquier fruto dice será para grandeza y honra Dios literalmente habla con la tierra aquí te voy a soltar un misterio alguien diga suéltala no no alguien diga suéltala Dios le habla a la tierra como es eso apóstol que Dios le habla a la tierra cuando Caín mata a Abel que es lo primero que Dios le dice a Caín mira cuando tú trabajes en la tierra ella no va a dar su producto espinos y cardos tú vas a comer de ella ay bendito sea no me ve el señor Dios no le dijo a Caín mira yo te voy a reprender no 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 le dio una orden a la tierra le dio una orden a la tierra que no diera producto que no diera resultado hay tierras que tienen una orden de no dar frutos diga conmigo mi tierra no no escucha diga mi tierra me dará fruto de honra y fruto de grandeza Dios mío cuando Caín mata a Abel quedó sentenciado quizá podía que podía encontrar el inversionista el socio más grande de esta tierra pero no iba a tener resultados bendito sea el nombre del señor la biblia habla en Jeremías capítulo 21 habla de un hombre llamado Conías este hombre enseña la escritura que este hombre era un homicida bendito Dios pero me sabe que me llama fuertemente la atención alguien diga suéltala es la sentencia que Dios le da a este hombre yo no quisiera estar en los zapatos ni en los pantalones de este individuo bendito sea el señor ahora Dios le habla a este hombre y le profetiza todo lo que le iba a acontecer en los días venideros pero lo que me llama la atención es a quien Dios le da la sentencia usted tiene que escuchar esto porque después que escuche esto usted va a pensar diferente mira lo que dice la escritura en el libro del profeta Jeremías enseña la palabra en el capítulo 22 versículo 29 mira lo que dice es este hombre Conías una vasija despreciada tremendo y quebrada es un trasto que nadie estima porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido tremendo pero aquí viene lo que te voy a soltar mira lo que dice el versículo 29 29 dice tierra 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 oye palabra de Jehová ay Dios mío a quien va a escuchar la tierra a quien le va a hablar a Jehová diga diga conmigo a la tierra mira lo que dice Jeremías capítulo 22 versículo 29 dice tierra 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 oye palabra de Jehová Dios mío pero no solo ahora le dice que oye que oiga ahora le dice escribe bendito Dios ay papá ahora le dice versículo 30 así ha dicho Jehová escribe lo que le sucederá a este hombre uno privado de descendencia hombre a quien nada pero eso pero sucederá en todos los días de su vida porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre él Dios mío apóntale ese hombre está sentenciado a no ser próspero nunca entonces yo sé que más de uno de los que están aquí han visto cantidades de locales de depósitos y terrenos que han colocado toda clase de negocio y ninguno prospera hello hay locales que están vacíos hay locales que siempre que colocan algo empieza a funcionar pero terminan en quiebra hay gente que empieza algo y termina mal todo lo que empieza acaba mal ¿sabe por qué? porque hay una tierra que tiene una orden de parte de Dios de no dar frutos ay bendito sea el Señor hay una tierra que tiene una orden oh de no dar frutos cada uno de nosotros tenemos una porción de tierra adjudicada de parte de Dios oh segundo libro de crónicas 7 14 dice oh si mi pueblo se humillare si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos se arrepintiere yo oiré de los cielos oh perdonare su pecado y sanare ¿qué? no dice sanare la tierra dice sanare su tierra hello alguien diga yo tengo tierra no 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 escuche alguien diga yo tengo tierra pero esa tierra te tiene que dar fruto de honra bendito Dios otro ejemplo bíblico porque tú no puedes tomar un texto para hacerlo en principio y enseñanza vamos que pasó con David cuando censó al pueblo David censó al pueblo venía vino muerte vino la plaga de muerte él le decía al señor perdóname a mí señor repréndame a mí pero al pueblo no lo toques la muerte seguía seguía la plaga ¿sabe qué hizo? ¿qué tuvo que hacer David? alguien diga ¿qué hizo David? alguien diga ¿qué hizo David? David llegó a esa tierra donde había censado al pueblo compró la tierra ahora una le dijo no rey yo te voy a sembrar esta tierra y el rey dijo no no en este caso yo tengo que comprarla yo tengo que comprar esta tierra y en esa tierra ¿sabe qué hizo David? levantó un altar segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 25 dice algo agresivo dice y edificó edificó a David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y sabe algo mira David está buscando que termine la plaga de muerte y dice la Biblia levantó un holocausto y trajo una ofrenda de paz diga conmigo ofrenda de paz yo no escucho diga conmigo ofrenda de paz cuando la ofrenda de paz aquí ocurre algo tremendo aquí pasa algo terrible porque dice la escritura y entonces Jehová oyó las súplicas de la tierra no escuchó a David apóstol no escuchó a David escuchó las súplicas de la tierra y cuando escucha las súplicas de la tierra terminó la plaga alguien tiene que decir amén a esta hora terminó la plaga porque porque David se puso a cuenta con la tierra en otras palabras dijo mira tierra yo fallé sí pero yo quiero estar a cuenta contigo porque es que el padre él es el que sentencia y él es el que te da la orden si tú me bendices si me das fruto o no bendito sea la gloria entonces que es lo que dice Jeremías Jeremías dice Don Isaías dice llegó el tiempo donde el fruto que te va a dar la tierra es de grandeza y de honra ahora yo entiendo lo que la Biblia dice que la tierra desesperadamente grita en la versión lenguaje sencillo actual dice la tierra se desespera se angustia grita vehementemente para que un hijo del reino sea manifiesto oh bendito Dios la reina Valera dice la tierra gime aún por la manifestación de los hijos del reino hay un hombre de reino y una mujer de reino en esta casa que cuando llegue a su hogar va a colocar la planta de sus pies y le vas a decir tierra tú tienes que reconocerme como un abrigido de padre a su nombre ahora dice la escritura sigue hablando el profeta a quien le va a ocurrir todas estas cosas él dice a los sobrevivientes diga conmigo sobrevivientes quien sobrevivió a un atentado espiritual físico de una enfermedad económico anyway cualquiera cualquiera que sea yo creo que todos somos sobrevivientes aquí pero sabes que me llama fuertemente la atención me llama fuertemente la atención lo que habla el profeta en el versículo 5 de este capítulo habla algo que es el pilar para poder recibir todas estas bendiciones y el profeta Isaías en el capítulo 4 versículo 5 mira lo que dice capítulo 4 versículo 5 dice y creará Jehová sobre toda la moneda del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día sabe que me llama la atención aquí que aquí la palabra creará es el mismo verbo que está en Génesis capítulo 1 versículo 1 donde dice la escritura en el principio creó Dios los cielos y la tierra que lo que está hablando que lo que viene a continuación es que Dios va a traer a la existencia algo que no hay bendito sea Dios mira esto lo próximo a ocurrir es que Dios va a traer a la existencia algo que no hay cuando el renuevo llega trae a la existencia y te provee a uno que no existe ay padre amado bendito Dios cuando están esperando algo de parte de Dios quizás tú dices aquí el turbo no lo hay pues Dios hace que aparezca Dios hace que aparezca Dios va a traer algo Dios va a traer a la existencia algo que no hay porque dice el creará o sea que lo va a traer que lo que Dios va a traer que no existe pero lo que dice la biblia dice creará nubes y las nubes creará oscuridad ya la oscuridad existía la oscuridad no es del diablo apóstol no 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 mira mira lo que dice la escritura dice y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion geográficamente este sector era desierto diga conmigo desierto entonces que lo que ocurre Dios dice voy a crear una nube y voy a crear oscuridad de día el desierto en el día hace un sol endemoniado el desierto en el día alcanza altas temperaturas entonces que lo que te está diciendo Dios por muy fuerte que sea el sol del desierto que tú estés viviendo yo voy a mandar una nube y oscuridad de día o sea que el desierto el día tú lo vas a vivir como noche ay la nube y oscuridad trae sombra el sol no te va a fatigar en el desierto porque el día de tu desierto será como una noche y dice en la noche voy a mandar llamas de fuego porque en la noche lo contrario en el desierto en la noche hace un frío terrible pero el te manda el calor te manda la calefacción del reino para que no te de hipotermia que quiere decir esto el cuidado del padre las 24 horas del día para tu vida Dios mío solo cuatro lo entendieron yo dije el cuidado del padre las 24 horas del día no importa en qué lugar tú estés o sea que el desierto será como un penthouse alguien dice amén que lo que el desierto no es para muerte el desierto fue diseñado para ver lo sobrenatural del padre en nuestras vidas el desierto el desierto de alguien que esté viviendo el desierto el desierto del diablo no 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 el desierto fue diseñado para ver la mano poderosa del padre en nuestras vidas sabe ay Dios amigo sabe que le dijo Dios a Moisés ve y dile a faraón así deja ir a mi pueblo que me celebre fiesta en el desierto el desierto es para celebrar alguien tiene que decir amén el desierto es para hacer fiesta estoy contento porque estoy en el desierto pero el desierto no es ruina no señor en el desierto es sinónimo de provisión directa del cielo a nuestras vidas hello pero aquí dice esto termina con algo poderoso dice todo esto va a ocurrir y mira lo que dice el versículo 5 la parte final la parte dice Dios enviará oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que se llamas porque sobre toda gloria hay un doce alguien tiene gloria alguien tiene la gloria de dios hay yo apóstol no eso no se dice alguien tiene la gloria de dios la la biblia dice que jesús le otorgó toda autoridad le otorgó toda la iglesia alguien dice amén dice toda gloria tiene un doce que es un doce el doce es un techo que se usaba en los palacios de los reyes cuántos son reyes aquí cuántos son reyes y sacerdotes cuántos fueron llamados a caminar como reyes son pues el rey en su trono tiene unas cortinas hasta esta altura aproximadamente y esas cortinas son finas según la calidad y las piedras que tienen esa cortina así es la gloria del rey esas cortinas tienen un nombre y se llaman docel o sea que el docel es un techo diga conmigo un techo cuando los reyes salían agarramos un docel móvil o portátil cuando se subían los camellos siempre tenían un techo dice no pero ese para proteger del sol es que todo rey tenía debía tener un docel sobre su cabeza cuántos son reyes aquí ay dios mío cuántos son reyes según el docel así se califica la gloria del rey que lo que quiere decir el docel el docel es mi cobertura el docel es mi cobertura alguien dice amén el docel son mis padres espirituales alguien dice amén puedes tener mira cuando hay gloria es porque tú tienes docel dice sobre toda gloria hay siempre habrá un docel o sea que el que no tiene docel no camina con gloria usted tiene unos pastores aquí en este lugar alguien dice amén usted tiene una cobertura en este lugar alguien dice amén pues donde quiera que usted va usted va a ir bajo la bendición y la gloria de ese techo y ese docel conforme sea la gloria del rey la gloria del docel así será la tuya alguien dice amén entonces toda persona que camine bajo autoridad que camine bajo cobertura entonces está legalmente constituido como rey y sacerdote con esto con esto mis amados se rompe una cantidad de religiosidad porque dicen es que lo que yo alcanzo lo que yo logro son por mis medios no 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 son por tus medios no son por tus medios sabe algo Moisés levantaba las manos y Josué peleaba allá abajo y cuando Moisés bajaba las manos que dejaba de darle la bendición a Josué Josué perdía pero cuando Moisés levantaba las manos Josué ganaba pero porque se cansaba Moisés si el que peleaba era Josué diga conmigo Moisés era el docel cuando cuando el docel extiende tus manos para bendecirte está garantizando tu éxito y tu victoria mientras estés en la casa que Dios te ha establecido caminarás con la victoria y el éxito garantizado ¿alguien dice amén? prepárate porque la tierra te dará un fruto de grandeza y de honra dale fuerte el aplauso al Señor en esta hora alguien diga conmigo en esta hora el fruto de la tierra de mi tierra será para grandeza y honra tú fuiste llamado a romper toda maldición en tu familia la tierra te dará un fruto de honra y de grandeza ¿cuántos dicen amén? prepárate a vivir en la abundancia que nunca antes habías vivido prepárate a ver la gloria de Dios como nunca antes la habías experimentado alguien dice amén en esta hora hay un David en esta noche que garantiza la victoria bendito sea la gloria del Señor ¿sabe qué hizo David? David garantizó David levantó el altar aleluya en esa tierra y logró que la tierra hablara y que Dios escuchara el gemido de la tierra para que terminara la plaga toda plaga de enfermedad se va de tu familia de tu casa de tu descendencia toda maldición se quema se pudra pero hubo algo que David tuvo que hacer y no fue con oración David levantó un altar ofreció lo caos para Dios y trajo una ofrenda de paz y dice la Biblia que Jehová escuchó la súplica de la tierra y se acabó la plaga hoy hay un David que va a ver el fruto de su tierra de grandeza y va a ser cesar la plaga cualquiera que sea que ha prevalecido en tu familia y en los tuyos hoy se acaba en el nombre de Jesucristo hoy termina dale un aplauso al Señor colócate sobre tus pies aleluya con esto quiero terminar ayer lo compartí en casa de oración me conmueve mucho el testimonio de una mujer ella cuenta su testimonio que ella salía a predicar y la gente le decía predícala a tu esposo predícale a tus hijos predícala a tu hijo tu hijo que es un antisocial tu hijo que es un asaltante de banco tu hijo que anda en el sicariato y esa mujer predicaba y le decía tú porque me predicas si tu hijo está preso en Estados Unidos y ella decía la tierra llegará el día que me dará el fruto de honra y de grandeza y esa mujer dijo hoy le arrebato al diablo mi esposo y mi hijo y los traigo al altar y aquella mujer llegó al altar y trajo una ofrenda de paz y hoy por hoy esa mujer con su esposo son pastores de una iglesia y el hijo de aquella mujer es el que le predicó a ustedes en esta noche aquella mujer es mi mamá el hijo soy yo después de recorrer cinco cárceles de los Estados Unidos después de recorrer cárceles en Colombia hoy soy lo que mi madre un día profetizó que yo iba a ser la tierra te dará fruto de honra los federales me decían quince años de cárcel pero sabe que dijo Jesucristo tú no vas a durar quince años a los veinticuatro meses me sacó me tumbó sentencia del hombre eso lo hace Dios cuando dice la tierra te va a dar un fruto de honra los periódicos que me sacaban en Barranquilla el noticiero de Telecaribe que me sacaban en Barranquilla como asaltante como delincuente como sicario etc etc todos los he visitado para predicar la palabra y hoy dicen es un ministro del reino de los cielos toda tu familia verá la gloria de Dios tus amigos tus familiares de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria